Bienvenidos todos, arranca el partido acá en Piñas Con una rica temperatura, riquísima, Beto, frente a Mamay La pelota que no la pasa Amparito Priquez, uno la dice Acompañan a Mamay, la pelota que viene, por Amparito Mamay, descabecen Bate Sato, Larisa, acompañan a Beto Buena pelota, que el bate, sí señores Punto de bate de parte de Amparito Priquez La pelota otra vez, lo buscará ahí a la esquina Alza la risa, Mamay, Beto Ahora, viene Mamay, junto al centro largo, tira al centro largo Buen partido, señores, para dividirlo y disfrutarlo aquí a través de la señal de WCOL Amparito el bate La pelota que la toma Beto Ahora Vanessa A la esquina, llega, bien Mamay, la pasa a la risa Le toma el turno a Larisa La pelota otra vez que Mamay La levanta, bien Ahora Vanessa que alza Cortita, llega Amparito En el de cabeza también Larisa, pero mala Acá está Larisa acompañándolo a Beto Junto a Vanessa La pelota otra vez Beto Vanessa que alza Llega la bici La pelota en la red Mamay Ahora sí pasó Desde ahí se quedó para pasar la bomba Larisa votando la pelota la esquina Ahí vemos al zorro El zorro que llega acá a la cancha Pelota con... Mamay que saca mal Te contamos el marcador ya Dos al tres Va ganando Mamay Dos para Beto Tres para Mamay Los pelis periste que también en sintonía Cuerva de Vanessa La pelota que ella ahora sí está en buen puesto Volando La pelota que el centro Beto Alza, eleva Larisa Viene Mamay ¿Qué quiso hacer? Ahora la pasó La pasó Si la pasó Vuelve a jugarla Larisa Le da muy adentro a esa pelota Alicen La pelota cortita Beto que alza Eleva Le da ahí al palito La pelota que la toma Beto al palo Bien Mamay Echando esa pelota al palo Ya trae la esa pelota Sintonía Beto La pelota que no la pasa 4, 4, 4 Al 2 Saludos Don Felipe ¿Qué tal? Milagro también Sintonizando Gracias Un placer acompañarnos Va la pelota Vanesa La dejaba por Malá Al cambio Vanesa La pelota que la toma Mamay Centro 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 La pelota Da la vuelta A la red Otra vez El cambio Por la mamá 4 por 2 El marcador Con el vato El marido Vanesa Saca La mala pelota Lo que sucede Es que tienen dos volantes De este lado Y allá Si quiere Con la servidora Hay una volante La pelota polariza Ahora Beto Echa la pelota Hacia el fondo La tiene Mamay Centro Seis por dos Ahora Beto La pelota Llegó Alza la dice Pasó esa pelota Otra vez Mamay Levantándola Pasa No pasó Los elizados Caidinagua Album Amigo del boli La gente más Lo conoce Como El pingüí La pelota Que la pasa Mamay Buena Buena pelota Saludos Para el pingüino Cuando lo tratan bien Cuando lo tratan bien Se trata mal El mismo La pelota Toda metiendo La lice Lo pasa Mamay El fondo Ahora va la risa Corta la risa Llega Mamay La pasa Parito Este es el juego De las damas Otra vez La pelota Que vuelve a circular Mamay La cruza Llegó Vanessa La pelota En suelo De piñas Cortita Otra vez Esto que se queda Que tiene Su hinchada En contra Por acá Jordi Samanigo También Con el bate Alza La risa Mala Malo 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 Malísimo 8 por 2 Otra vez Amparito Ahora Beto Alza Vanessa La pelota Con Amparito Hacia el fondo La lice Solo tiene que pasarla Completa Mejor la pasa La tiene Nuevamente Amparito La Levanta La risa Beto La lice Que llega Alza Pelota Y se quedó Mamay Se quedó Mamay Para Bayron Torres También en sintonía El bate Mamay Mala 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 8 por 2 Bate 8 Recibe 2 8 por 2 Pelota Con Amparito Que lo busca El esquema Beto Desde ahí Vanessa Ahora La lice La pelota Que la pasan Otra vez Centro largo Buena Buena pelota Buena pelota De Mamay Tirando Buena pelota Mamay Frente a Beto Acá En Pillas En la cancha Del Cañalos Otra vez Quien juega después Potranquillo Frente a Bayron Y Orlando Frente a Panchito Los partidos Que restan Bate 10 Recibe 2 Gracias a todos Los que nos acompañan Siempre nos Ayudan Con su Me gusta Con suscribirse A nuestro canal Como está Suscrito El señor Eliseo Caiminagua López La pelota Otra vez La tiene Levanta La tiene La lice La pasó Buena Buena Ahora Beto Llega Amparito Juegue Que pasa Pasa Era mala Pero vuelve a jugar Llegó Mala Al piso Lo mandaron A Mamay Aquí está Larisa Lleva el bate Con el pito Si La pelota Que la vuelve A tomar Amparito Mamay Que la cruza La tiene Hacia la esquina Vuelve a tomar Era la lice Que llegaba Vanesa Le alzan Para que pase Solamente La pase Nada más Larisa Ahora Mamay Pasó Esa pelota Vanesa En lo alto Beto Tendrá que pasarla Al fondo Cambio Cambio Y 10-2 Acá está el show Se quedó en la red Al bate Al bate Larisa Mala pelota Don Famian Camacho Alarga Larga La tiene Larisa Alza Vanesa Va Beto Al centro Saca Bien La pasa Era Mamay Me espera Toma Le dice Larisa Larisa También Alzo Vanesa Que recibe Beto Que solo Tiene que pasarla La pelota Que le queda Para Resbalarse Por la red Va Nadie Lo acompañó Es verdad No está Por acá Pipo Anda por su pasaje Pipo Su pasaje Querido Borrado Ya Esto se acaba Se acaba Se acabó El primer 15 Lo ganó Mame Arranca El segundo 15 Todo igual va Pero cambian Las parejas Las mandan A la Lisen A servir Y se va Amparito Al volante La pelota Que pasa Buena La pelota Muy bien Volando Ahora La gente Dice Medio Por aquí Medio Por acá Pero Amparito Mala Pelota Mala Pelota El abeto Con Beto La pelota corta La pone Beto Beto frente Amamey El bate Ahora La pelota Que la Vuelve A tirar Descabece Es cambio Para Mamey Mamey Al piso Mala Pelota con Mamey Al centro Vanesa Alza Larisa Otra vez Mamey La Lisen Mala pelota De parte Amparito Con el bate Amparito La Lisen Centro Largo De parte De Mamey Ahí va Amparito El bate La pelota Con Arisa Vanesa Que alza Mamey Que llega Fácil La Lisen Hacia atrás Amparito Al fondo Vuelve A cogerla Beto Viene Beto 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 Y se quedó En la red Ya no es culpa Parece que De acompañantes Aquí ya se ve Más Deficiencia De parte Del Jugador Amparito Otra vez La Lisen Alza Mamey Al centro Largo Bate Dos Recibe Dos El bate Con Larisa Que recibe Alza la pelota Amparito Va la pelota Va la pelota Punto más 3-2 Un saludo para los amigos de InforTV que está sintonizando nos también, nos están viendo InforTV, el señor Milton, el señor Milton, el señor Guerrero se queda Se queda Mamey en la red Mamey frente A Beto Acá por W Coavoli, Mala Ya tiene medida la cancha Mamey Para Cristian Figueroa también, saludos Luego nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube De W Coavoli La pelota Con Amparito Alza la Lisen Ahora sí Buenas al bate La pelota Con Amparito Corta Ahora la licencia alemana La licencia en esta guada El bate de Vanessa Mamey que recibe alza la dice Bomba a Beto 3x3 en marcadores Con el bate Va La Santa Roseña Mal Cogida esa pelota Amparito Bate corto Para que la reciban con raqueta Ahora corta también Mamey Alza la Lisen Que no le alza mucho La pelota al centro Largo Mala Es el cambio 3 al 4 Va ganando Mamey Resecta Mamey El 8 Amparito La Lisen Llega Beto La Lisen Que llega mal Ahí está Infor TV Pasión por el deporte Ah caramba Que también De Fox Sports Tranquilo Don Milton Guilipú Guerrero Buena pelota Mamey 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 Alza pelota Descabece Llegó Larisa Buena pelota Mate 4 Recibe 4 Mamey 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 Al bate, Beto hacia el fondo Viene Larisa, 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 Larisa Raposo, Larisa a la esquina Cuatro al cuatro Como a May Ahí llega alguien, Larisa Otra vez a May Corta Beto Beto, 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 no se mueve ahí, Larisa Alza, pasa, Beto que llega Vanessa que pasa Ahora en centro largo, llegó Larisa En el centro también Amparito Enrique Descabece Vanessa, llegó al fondo Mamey, buena técnica Bate Amparito Complicando la vida Ahora Hacia adelante Centro largo Beto que la pasa Buen aire acondicionado Buen aire acondicionado Dice por acá, cuatro, cuatro La pelota con Alice Alza Amparito Vanessa que recibe con raqueta También la alza Pelota en corto Buena Así fue la exigencia de cambiarse Este 15 para nivelar un poco la situación Amparito la mandaron a servir A volar Y a las licen a servir La pelota otra vez Amparito al piso Van esa La alice Van adelante Saca mal 7-4 Beto le va ganando En este 15 Ahora corta En el 10 a veces Amparito hacia el fondo Beto Ahora Larisa Se alzó Ya no llegan allá A la pelota Con el bate Don Patricio Más la pelota Don Patricio Completito Dice Don Patricio Está completito 4-7 Mamey Larisa Con Vanessa Larisa Larisa que alzó Ahora Mamey Dice Esto es para mí Vamos, vamos, vamos Cortita Beto que llega Ahora lo obligan Tendrá que pasarla La pasa Otra vez Beto Vanessa Al palo Ya no No se deslizó No se deslizó Por donde tenía que hacerlo Para que complemente La alice Y la pelota Cayó Segundo 15 El primer 15 Lo ganó Beto Con tranquilidad Ahora lo están complicando Con Amparito Raqueta La alice Ahora hacia el fondo Buena Ah no, mala Mala 8 Se está acabando el 15 Señores Con Larisa Mala Larisa Ahora viene Larisa Amparito Ahora Amparito Recibe Mamey Otra vez Vuelve a jugarla Vaya Bamba Larisa Que salía Otra vez Hacia adelante Mamey Descabece Doble Pero juegue Con la monota Punto 9 Pelota Con Mamey Descabece Vanessa Sacó mal Mamey 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 Larisa Al centro Llega Mamey Alza la pelota Hacia adelante Va Sí Vuelve a jugarla Vanessa La alice Con derecha La pasó No pasó No pasó No pasó No pasó esa pelota Así que Punto más A cambio Se quedó Mamey 9 9 4 Mala era Celsa Don Brian Apolo También En sintonía Ahora Amparito Mala Era mala La anterior También Va Amparito Obligando El derecho Viene Larisa 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 Ahora Lamparito Se quedó sirviendo Entiende Mejor el puesto Mamey Mamey Buena pelota De Larisa Buena pelota De Larisa Uy Beto 9 Mamey 4 Centro largo Llegó Larisa Alza Vanessa Beto Al centro Mala 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 Salió Mala Esa pelota Ahora Amparito Punto 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 Más Ya sumaron 5 al 9 5 al 9 Con el bate Amparito Otra vez Larisa Pelota Que la toma Beto Alza Mamey Esperó Vanesa Para pasarla Amparito Que llega Vuelve a jugarla Al descabece Beto Le deja el turno Para que vaya Larisa Otra vez En el descabece Ahora lo busca Mamey Viene Beto Viene Beto 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 Buena pelota De Beto Va corta La pelota Hacia el fondo Larisa Ya viene el partido De Orlando Frente a Panchito Ahora la pelota Que la pasa Larisa La arreglo Esperó un ratito Nuevamente La Lisen Se cambió A volar Va la pelota Punto 10 Bate 10 Recibe 5 Señores La Lisen Que alza Ahora Amparito Y ahora Nadie Ayuda Faltó un punto Para acabar Mamey Alza la risa Beto Beto Que pasa Amparito Mamey Mala Y se acabó El 15 15 A 15 El tercer 15 Acá en Piñas Beto Frente a Mamey La pelota La tiene Mamey En bomba Buena pelota 1 por 0 Ya está ganando 1 por 0 Gana Mamey El bate Lo recibe La risa Buena pelota El bate Lo tiene Beto La pelota Nuevamente Con Mamey El centro largo La risa Que pasa Lo busca Mamey Viene la Lisen Amparito Que no llega Igual es a 1 El partido Otra vez Mamey Al centro largo Mejor la pasa La risa Otra vez Le toca El turno De cabeza Ahora Si la hizo Vanesa Va Buena 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 Mala Polito Center Saludos Don Luis Rodríguez Polito Center Con Beto Cortita Beto Otra vez La alza La Lisen Buena Cortita Bate 1 Recibe 2 Ella es Amparito En el bate Alza Vanessa La pelota Que le queda Nuevamente Para que vaya Mamey Se le escapaba Vanessa La pelota La quería Engañar O ayudar Por lo menos Con el bate De Amparito Al fondo Llega Beto La Lisen Mala Larisa La botaba Fuera La sacaba De la cancha Otra vez Larisa Al fondo Beto Corta Salza Esa Pelota Centro Largo Larisa Llega Vanessa Beto La pasa Llega La Lisen Se cambiaron De puesto Pero ellos No se dan cuenta Beto Larisa Llega Beto 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 Manfarito La pelota Que la pasaba Desde ahí En Larisa Punto Más Despego YouTube DW Ecuaboli Larga Viene Mamey Ahora Beto Vanessa Larisa Hacia el fondo Ayuda La Lisen Que está volando Ahora Beto 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 ¿Por qué te traje Beto? Punto 6 6 6-2 6-2 6-2 Ahora Era Amparito Pasa Pasa Le dicen El pasa Pasa Otra vez Viene Cortita Beto Vanessa Esa Para no pasarse Larisa Hacia el fondo Dos manos Va a jugar Larisa En que alza De día Amparito Se resbala la pelota Pero juegue Dice No importa Toma Amparito Por si acaso No te hayas olvidado De poner la pelota Ahora Beto Va a Larisa A pasarlo Con dos manos Hacia el fondo Llegó Amparito Cortita Ahora Beto Cuidándose Corta La pasa De lado Juegue Juegue Dice Niño Juegue Juegue La vuelve A tomar Vanessa Alzarla Pelota Buena Ahí si no se No yo tengo Mi propio Facebook Lo que pasa Que me Me bloquearon Mi Facebook Que el que tenía No me lo bloquearon Me lo dañaron En realidad Y estoy recién subiendo La pelota Que pasa La dice Gana Larisa Beto La pelota que la toma Pasa La buena 5 al 6 Pelota Nuevamente Con Beto Corta La buena 6-6 Pelota Pelota que la alza Amparito Vanesa Otra vez Hacia el fondo Lo tienen A Mamey Punto 7-6 El es El es el rival El es el rival Maestro Él es el rival Maestro Pelota con la alza Paso La alza La alza En calzó Corta Bayron Beto no llegaba Sigue el juego Con el bate Con el bate De Mamey Larisa Vanesa Ahora Beto Hacia el fondo Que vuelve a jugarla La red Ayudó La red Iguales a 7 Va a pasarla Larisa Hacia el fondo La tiene Mamey Descabece Buena 8-7 Ganando Mamey Beto La toma Amparito Se quedó Mamey Buena Buena pelota La cazaron A Larisa Llegó Llegó Pasó Pelota otra vez En alto En el descabece Llegó Larisa En el sale Vanessa Larisa Corta con Amparito Y se quedó Pelota Pasó Mejor Larisa Ahora Mamey Alza Vanessa Centro largo No llega Beto 8-7 El marcador Ganando Mamey Beto Vanessa Hacia el fondo Lo hace Amparito Arriba Larisa Larisa Que no llegaba Punto De Amparito Punto Punto 9-8 Ahora Beto Va el mismo Beto La pasó Por abajo De la red 10-8 Al 8-8 Vanessa Mamey Que no llegaba Mamey Que no llegaba Mala Punto 9-8 Mamey 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 Valarisa Mami Pasar a Alice Con raqueta Ahora Beto, ahora Beto, Beto, Beto 10-10 10 por 10 Steven Román también en sintonía Don Steven Centroberto No la pasa Beto, que tenía todo Hasta una ayudita Del árbitro 10 por 10 Al bate Tres cabezas, buena Larissa Va Beto Don Jorge Luis Loaiza también No varía esa pelota 10 por 10 Larissa que recibe Hacia el fondo Era Amparito Estaba viva Ahora sí, borrados Borrados, borrados, borrados Esto se puede acabar Vanesa Ahora la alza a la Alice Viene con todo Mami No, todavía no Cuidado La red, la red al piso Mami Se alzó Pasó la Alice Cuidado Vamos Dale, dale, dale Al piso Ahora, ahora Fuera, fuera, fuera La Alice Vuelve a jugar Vuelve a jugar Vuelve a jugar Buena pelota Beto Mami ¿Qué viene? Vaya Beto Le dicen Pasa Pasa Larissa Buena Alza 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 Que va Alza Que va Buena Borrados A borrados Eso no Porque salió perdiendo Pero maestro Salió perdiendo Pero ya salió perdiendo Buena, buena Ahora, ahora, ahora Ahora Viene Mami Buena Va la Arisa No, Beto 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 Encuentra Viene la Alice La Alice En la esquina La Alice Corta Salzó la pelota Ah, no Van a jugar dos más Dos, dos puntos más Dos puntos más Porque cuando están en empate En el tercer quince Se van dos puntos más La pelota que la tiene la Alice Ahora Vanessa Ahora Vanessa saca a mano Punto Uno más El primer quince se fue con un punto El segundo quince se fue con dos Y si llega el tercer quince se fue con dos Amparito Clarissa Ahora Beto Ahora Beto Esto se acaba Se acaba Se acaba No Beto lo pasa Alza que va Alza que va Alza que va No Bien Bien Vanessa Pasó esa pelota Hacia atrás La pelota con Beto ¿Dónde va? Amparito Al piso Van dos más Tienen que ganar con dos puntos más Beto Mala pelota Borrado Ya uno Por jugarse Allá Recién empató Perdón Recién empató Recién empató Entonces Dos puntos más Dos más No Les Un Amparito pato Очень R contradí Un Cuenta En Pro Ex Sec Se jugaran dos puntos más El bate Lo tiene Mamey Viene a jugarla, descabeza Llega bien Vanessa Para pasarla Buena Buena Pasa corto Repite, la dice Beto Tocó punto, uno más El bate la tiene O lo recibe la dice Amparito Esto se acaba, se acaba, se acaba Se acaba Con la dice Cuidado, corta, buena La pelota con Vanessa Se acaba, se acaba Hacia atrás Viene Beto otra vez Se acabó el partido Lo ganó Larisa Y su trío junto a Beto